Y ahora la canción Perdóname del duro dinámico, voy a intentar los acordes. Perdóname del duro dinámico, voy a intentar los acordes. Perdóname del duro dinámico, voy a intentar los acordes. Perdóname del duro dinámico, voy a intentar los acordes. Perdóname del duro dinámico, voy a intentar los acordes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!